Buenas noches Ahora le presentamos desde el Salento Donde la pizzica es como una religión digamos Tenemos nosotros la Orquestra Popular en la Norte de la Atalanta Estamos aquí en Madrid Estamos llegando a Gómez ¡Hasta winner, Nori! ¡Suscríbeteавать al departamento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sal Cuando viene Magallanes, Pegafetta, etcétera, vienen con unas ideas sobre lo que había en el mundo, que eran fantásticas, y fuera de Italia sobre todo, los italianos eran buenos para imaginarse cosas raras, peces. Entonces, cuando pasan por el estrecho, que después se llamó Magallanes, empiezan a ver esos fuegos. ¿Y qué es lo que hacían con esos fuegos cuando iban pasando los barcos? Para saludarlos. Para que no fueran a caer en los roqueríos de la costa, para guiarlos, para atacarlos, para que se fueran. Eso, qué lindo, ¿no? A lo mejor llegan. Vengan. Venite. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz Aquí en Chile hay mucha gente que piensa la lengua italiana En la cocina, viajar en Italia Sí, no, realmente He enseñado a un instituto italiano He hecho un curso de piscina A un grupo de gente que quería aprender Sí, hay mucho interés con la piscina El piscina de miami El piscina de miami El piscina de miami El lo camino con tres Al camino con una un manzana Lo camino con un palma Con un palma Con un palma Lo camino con un palma Nosotros somos la Orchestra de la Notte de la Taranta, O Confederate Populare La Notte dell'Atalanta es uno de los más grandes festivales de la música mundial en Europa. Los instrumentos que ustedes han escuchado por primero son, voy a mostrar otra vez, el violín. La mandolina, el mandolino en italiano. Esta es una gaita, se llama zampogna. Lo último, en algunos casos primero por el ritmo que es fundamental por la danza, es el rey de los instrumentos a percusiones que nosotros tenemos en el salento. Ese instrumento es el tamburello. Mi auguro che questo sia un inizio, porque obviamente poder poi riportar esta música e este ballo en toda América Latina, magari anche en otras ciudades que no sean solamente Santiago, sarebbe bellísimo. Un mundo de música, arte y danza. Eso es el luna. Un mundo de música. Un mundo de música. ¿Había visto nunca? No, así grande no Es muy bonito tener en Chile una representación de una zona, de un tipo de cultura que en el fondo no es muy conocida. Es muy interesante para nosotros como festival poder hacer este gemellamiento de una representación tan importante que tiene que ver con esta cultura en nuestro país, en nuestro festival. Porque Italia es una fuente cultural muy importante para toda Sudamerica. Argentina competitions En el álbum del país sean мощas y desist IB y dice Mamá y el pajarito se voló. No se encuentra en su raula El amor y la caricia que le di No fueron suficientes para que no se marchara Oh Fuente, dime por qué Por qué Angelina ya no me quiere Gracias Una bellissima esperienza al WOMAD a Santiago Veramente straordinaria, abbiamo portato il salento, la pizzica La nostra musica, abbiamo portato un pezzo d'Italia qui in Cine Cantando la sicura, Cataluña Cantando la sicura, Cataluña Casino de la mara, na casino de la mara Casino de la mara, ya vivía Yo ya vivía, yo ya vivía Na casino de la mara, ya vivía E ni na ni na ni na E tu l'amore ci lo sabe fa E ni na ni na ni na E tu l'amore ci lo sabe fa E ni na ni na ni na E tu l'amore ci lo sabe fa E ni na ni na ni na E tu l'amore ci lo sabe fa Ancora E ni na ni na E tu l'amore ci lo sabe fa E tu l'amore ci lo sabe fa Gracias! ¡Gracias! 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 Orchestria popolare La notte della Taranta ¡Ascendiamo! ¡Suscríbete al canal!